El día que se está haciendo y parece que se está abriendo, pues invite a los ciudadanos a participar en estas elecciones municipales. Ha sido una campaña que por fin acaba. Digo por fin porque no ha sido una campaña dura. Hay que felicitarnos a todos los candidatos porque hemos hecho una campaña atractiva, donde cada uno hemos puesto nuestras propuestas, pero es verdad que nosotros tenemos que seguir trabajando durante la campaña y eso ha hecho que sea dura en cuanto al trabajo. Hoy mismo tengo agenda y los linarenses tienen agenda, que tienen la fiesta del voto, la renovación del voto de nuestra Virgen de Linarejo. Y ahora a las 12 me acercaré a ver si el Linares femenino por fin consigue ese ascenso a división de honor. Y bueno, felicitarnos todos y animar a la participación. Hoy es un día alegre, es un día bonito y sobre todo un día muy importante porque estamos en la fiesta de la democracia. Y yo quiero desear que haya una buena jornada, que no haya incidentes y que se desarrolle todo dentro de la normalidad. Y apelo sobre todo a la responsabilidad, a la prudencia y también al respeto, al respeto por parte de todos, que yo creo que es lo importante en una jornada tan bonita. Buenos días, hoy estamos celebrando un día muy importante para Linares. Nos está acompañando el tiempo y espero que los linarenses vengan a votar masivamente y que celebren un día muy importante para todos nosotros. Y confío que mientras más sean, mejor criterio tengamos para decidir el futuro de Linares, que es muy necesario y ellos, los votantes, son los que tienen que dar el paso y decidir qué opción es la que más va a convenir y va a tomar la rienda de esta ciudad. Y que ayuden con este primer paso a sacar adelante la ciudad. Antes que nada, pues desear a todas las personas, a todos nuestros vecinos y vecinas que tengan una muy buena y tranquila jornada de votación. Deseamos a todo el mundo que hoy es la fiesta de la democracia, que ha costado mucho trabajo que todas las personas tengamos este derecho y que creo que todos y todas tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de acercarnos hoy a nuestros colegios electorales, a los colegios de nuestros barrios, a ejercer el derecho. Creo que es el derecho y el deber de decidir cuáles van a ser nuestros próximos representantes públicos en el Ayuntamiento de Linares, en la administración más cercana a los ciudadanos. Y nada más, de decirle a Linares, agradecerle a todo el mundo, agradecer a nuestros apoderados, a nuestros interventores, a todas las personas que han hecho posible llegar al día de hoy a nuestra campaña electoral en unas condiciones de ilusión magníficas y que esperamos que pronto lo veamos reflejado. Muchas gracias también a todos los medios por su cobertura en esta campaña electoral y agradecer también, por supuesto, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo una labor estupenda en el día de hoy y que esperamos que transcurra con toda normalidad. Bueno, pues buenos días. Yo lo primero que he hecho cuando me he levantado ha sido mirar el tiempo y la verdad que por suerte vamos a tener un buen día. Yo espero que eso anime mucho a la gente a participar. Como ya he dicho muchas veces, es un derecho que nos costó mucho y es importante una alta participación. Esperemos que eso sea así, que todo discurra de la mejor manera posible, que no haya ningún tipo de incidencia y poco más que deciros. Mucha ilusión y que se dé bien el día. Somos libres y democráticos. La libertad y la democracia son básicas en la convivencia. En Linares llevamos años muy difíciles. Los jóvenes se marchan. Las empresas también. Tenemos paro. Tenemos que fomentar la cultura y el turismo. Y tenemos que hacer que la igualdad sea real. Que esté en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hoy vamos a elegir a quienes nos van a gobernar cuatro años más. Y esperemos por Linares, por el bien de Linares, que sea bajo el mayor de los consensos. Votemos. Porque votar es uno de nuestros principales derechos. Un amigo mío decía, tenemos muchas obligaciones y muy pocos derechos. Bien, pues uno de los más importantes que tenemos es este. Vamos a salir a la calle. Vamos a ejercer ese derecho que tenemos. Porque Linares lo necesita. Lo primero, dar las gracias por estar aquí. Agradecer también al equipo que me respalda también. En esta fiesta de la democracia, como son unas elecciones locales, donde no jugamos tanto. Y esperamos que haya una alta participación. Y por lo tanto una baja atención. Y nada, lo único es desearnos suerte a todos. Que no haya incidentes. Que sea una jornada lo más plácida posible. Y nada, lo dicho. Que haya suerte para todos. Bueno, pues nada, aquí vengo como desde que tenía 18 años a ejercer mi derecho a voto. Porque costó muerte. Y no podemos desaprovecharlo. Y no quiero que nadie decida por mí. Por lo tanto, pues venimos a ejercer ese derecho. Espero que sea una jornada electoral tranquila. Que no haya ningún inconveniente. Y animo a todo el mundo a que se acerque al colegio a votar. Porque parece que la lluvia nos va a dar una tregua. Buenos días a todos. Y espero que se animen todos a votar en esta jornada tan importante. Porque la ciudad se juega mucho. Nunca van a tener ustedes más diversidad de votos que la que han tenido ahora. Nunca van a tener un traje a medida. Pero tienen 11 posibilidades. Nunca van a tener algo mejor. De modo que aprovechando ahora, que parece que hace buen tiempo, esperamos que se animen a votar porque la ciudad se merece. Porque además, nosotros solamente somos unos delegados. Los que realmente tienen el poder y los que realmente deciden son ustedes. Hoy es un gran día para Linares. Esperemos que la participación sea muy elevada. Y solamente animar a todos los ciudadanos de Linares a que acudan a la urna a votar este domingo. Muchas gracias a todos y que pasemos un gran domingo. Gracias. 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 Gracias.